Señor Giovanni Olmos, buenos días. ¿Usted de dónde es? De aquí, de la ciudad capital. Ah, pensé que un momento dado el Olmos en Chiriquí. Hay mucho Olmos allá para que... De Querébalo, de Alán. Olmos de apellido y Olmos de árboles también. Hay Olmos en Chiriquí. Y no le pida pera. Y Espino de Guarare. Usted no es chiricano, así que bueno, lastimosamente no tuvo ese honor. Pero fue fiscal, ¿no? Uno ve los fiscales... Y destituido. Destituido también. Bien. ¿Cómo destituyen a un fiscal? ¿No? Ojo, en el sector público tienes que, me imagino, que ir haciendo una serie de eventos que van registrándose, ¿no? Memorándum para ir justificando esa desvinculación laboral. Pero en el caso de un fiscal que es abogado, que conoce la norma, ¿bajo qué parámetros se dan estas destituciones si esto es normal que ocurra? Porque obviamente ha generado mucha suspicacia las destituciones de los últimos días. Y bienvenido y good morning in the morning. Feliz cumpleaños, Eko. Y a toda la familia. Verdad que se lo merecen estas felicitaciones. Bueno, un fiscal es una autoridad semi y cuasi judicial, Susan y Hugo. Es un funcionario que tiene a su haber cumplir con el principio del Yus Puniendi del Estado de perseguir los delitos, defender los intereses colectivos y difusos de una persona. Entonces es una función muy delicada que requiere por fuerza que exista estabilidad de este fiscal para los efectos de investigar los delitos. Llámese delitos de hurto, robo, delitos sexuales, delitos de toda índole, incluso los delitos contra la administración pública. Para que un fiscal sea destituido, la autoridad nominadora tiene que detectar alguna irregularidad en un expediente administrativo sancionador que diga que ese fiscal ha cometido una actuación, una acción grave en el actuar de fiscal. Entonces, en mi caso, cuando fui destituido, se me atañó que yo había asignado ocho carros sin autorización. Por ejemplo, esos ocho carros fueron autorizados por un juez. El juez me autorizó a mí para los efectos de que se lo diera a la policía, no a mi familia. Pero usted sí lo hizo correctamente, ¿no? Sí, correctamente. Entonces, en base a eso vino la destitución. Y ahí es donde yo quiero señalar algo, Susana, que es bien importante. Eso estuvo vinculado a una actuación previa mía en el caso CEMIS. Es decir que, a mi manera de ver, puedo estar equivocado sin querer ofender a la Procuraduría. Hay una situación que puede estar detrás de todo esto. Entonces, pero si estamos en un estado de derecho, pienso que es importante que estos funcionarios que son destituidos, le den el derecho de replicar, que le den el derecho de contestar, de aducir pruebas basado en esa gravedad. Además de eso, la destitución es la medida más grave. Y esa medida más grave tiene que estar correlacionada a la acción o a la gravedad de la conducta. Entonces, el Procurador en los medios ha dicho, no sé si ustedes me corrigen, ha mencionado que eso está vinculado a un pago de una indemnización de 50 mil dólares. Entonces, esas situaciones habría que valorarlas. Y si fue llevada a un proceso administrativo sancionado, para que las fiscales, porque yo no estoy aquí para defender a ningún fiscal que haya cometido irregularidades, porque se habla de mucha información de actuaciones un poco comprometedoras de algunos fiscales. Pero siento que aunque sea así, Hugo y Susan, es necesario que estos fiscales se defiendan. Porque esto va a terminar en la sala tercera de lo contencioso. ¿Usted se pudo defender rapidito? Sí, yo me defendí. Pero no lo restituyeron. Susan, cuando yo reconsidí, nada más me llevaron a un solo carro. Y ese solo carro no lo asigné yo, fue un juez. Es decir, que pueden darse destituciones que no son tan justas o legales, por decirlo de alguna forma. Eso lo declara la Corte Suprema. Porque obviamente cuando hay una destitución, Susan, la autoridad nominadora cuando lo hace no va a echar para atrás su decisión. Se da la reconsideración, se hacen los argumentos. ¿Y cuál es el planteamiento? Cuando tú haces la reconsideración, ya tú estás pensando en la sala tercera. Ya estás pensando en los argumentos que va a usar en la sala tercera para como confirmar la presunta irregularidad al momento de la destitución. Entonces, eso es lo que puede pasar. Ahora, lo triste es que cuando hablamos de justicia en Panamá, que si se va a la tercera o se hay reconsideración o no, la verdad es que la justicia no tiene los pantalones largos que debería tener una república como la nuestra, ¿no? Todavía es aprendiz y mala aprendiz de buena justicia. Lamentablemente nos deja un sabor de boca a política. Lamentablemente. Todavía. Y no hemos visto actuaciones que nos conduzcan a pensar que va a asumir ese rol en un corto plazo. Y no es que yo sea pesimista. Es que lo estamos viendo. La justicia baila al ritmo que toca la política. Lamentablemente. No debería. No debería. Ese es el detalle. No debería. Entonces, cuando el señor procurador dice, no hagan cálculos políticos por estas decisiones, hace falta información para no darle ese toque político. Y también el silencio de los propios involucrados hace que se hagan cálculos políticos. Fíjense que le he dado varios elementos. Nuestra justicia es política. Se toma la decisión en un momento político. Se trata de fiscales que manejaron casos, hombre, de alto perfil donde estaban involucrados políticos. Y que por la información que se conoció de los Varela Leaks, tuvo un manejo político. Entonces, estamos hablando de un caso político. Fíjense que le he hablado de política, política, política. Y es porque, más allá de los protagonistas de este momento, yo siento que el país tiene una gran necesidad de que, por lo menos en justicia, crezcamos y dejemos de andar gateando. ¿No le parece? Muy atinado, Hugo. Yo pienso, el presidente es un abogado muy reconocido, es constitucionalista. Manea muy bien estos temas, Hugo. Pero, pareciera, según lo que yo he oído, que se deriva de una persecución a otra persecución. Pareciera. Es lo que se está diciendo. Y lo que se está diciendo es grave. Que pasemos de una persecución a otra persecución. ¿Usted por qué lo dice? Pero es que los fiscales tienen que cumplir su rol. Los casos que atendió los fiscales que fueron destituidos son sensitivos. Entonces, yo pienso, Hugo y Susan, que al momento que se dio la conducta irregular, ya sea una detención ilegal, Hugo, ya sea una vista fiscal, un llamamiento a juicio, o cualquier actuación de este fiscal, ahí en ese momento es coetáneo cuando tú tienes que detectar esa irregularidad o esa acción grave. O sea, crea suspicacia, créemelo, que eso se haya dado en este momento. Porque la acción irregular debió derivarse del momento, por ejemplo, que se haya decretado una detención ilegal y que la corte haya declarado ilegal la detención. Y en ese momento el procurado puede investigar. Pero no en este momento, no me parece. Parece como que los tiempos llevan a esa suspicacia. Entonces, y es lo que tú dices, como que deja entrever que efectivamente fue una decisión que tiene parecidamente un trasfondo político. Y hay algunos ingredientes políticos que yo quiero en esto pecar de inocente y decir este ingrediente no incide en las decisiones, pero usted llegará a su propia conclusión. El asilado en la embajada tuitea sobre estos temas. Y a veces tuitea antes de que los hechos se den. Y publica nombres. Habla de, ya está hablando de los asistentes de Rude, Zuleika, de Malek, de Olmedo, de tal. Y él sabe de quiénes están hablando. Entonces es como una onda expansiva cuyo epicentro podría estar allá. Y eso me preocupa porque, insisto, cuando usted dijo que pasáramos de una persecución a otra persecución, no sé, este país ya no está para esas cosas. O sea, llevamos dos administraciones perdidas. No podemos darnos el lujo de una administración perdida más. Corregir es una cosa, si es que algo se hizo mal. Pero de ahí de perseguir, ya estamos hablando de otra. ¿No le parece? Estamos en ECO TV y esto está generando un eco. Un eco fuerte que hace ruido. Y esto es una situación que no debería estar pasando en una institución que hay algunos que consideran, Susan y Hugo, que es una institución que forma parte más del Consejo de Gabinete. Y no es así. Porque es una institución de justicia. Justicia penal. Los fiscales tienen que pedir condena, pero también pueden pedir sobreseguimiento. Pueden pedir absolución. Pueden archivar provisional. Entonces, eso se llama justicia. Entonces, yo pienso que el procurador, si está recibiendo alguna presión, por la razón que sea, él tiene que ponerle un alto. Y menos, mucho menos, pasar información que tenga que ver con el personal. Porque créame, estimados periodistas, esto crea una inestabilidad dentro de la institución. Porque yo la viví, una inestabilidad institucional que el país no merece. Si hay dos instituciones sensitivas en este momento, en la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Y solo le dejo una cita. Fíjese lo que dice el asilado. En el Ministerio Público apenas empieza la purga. Y este tuit, antes del que ya le dije dónde da, y aquí da una lista. En el otro tuit da otra lista. Entonces, cuando las listas se convierten en realidad uno dice, ¿Echo por cuatro? Y la matemática es exacta. Eso puede revertir no muy bien a la Procuraduría, al titular. No es bueno, no es sano para el país, no es bueno para el Estado de Derecho que estas situaciones se estén dando. Máximo es que es una persona que ya fue, es una persona que está condenada por un delito grave y que esté pasando esta información públicamente. Entonces, yo creo que el Procurador tiene que tener mucho cuidado, mucho celo y garantizar la estabilidad de los funcionarios judiciales del Ministerio Público y aquellos que cometieron conductas graves, por alguna razón, en interrogatorio, en cuestionario, en lo que sea. Entonces, que sí respondan según la gravedad de la conducta, que es lo que establece el procedimiento administrativo sancionador. Es lo que debe imperar siempre. Quien no haga las cosas de una manera correcta tiene que salir. Yo lo haría así. Pero usted hablaba de este momento, licenciado Olmos, y en este momento es cuando más se ha agudizado el papel de nuestra justicia. Y yo salto del caso que estamos hablando al caso del señor Ramón Fonseca Mora. Por ejemplo, el panameño común y corriente en la calle, ¿qué percepción puede tener de nuestra justicia? Con todo lo que en este momento está en esa gran olla. Fiscales que han sido destituidos, señalamientos que ha hecho el Procurador General de la Nación en este preciso momento de conductas no regulares ni normales dentro de los procesos que se llevaban en varios de los casos, pero que justamente el viernes, días antes de la toma de posesión del nuevo presidente José Raúl Mulino, sale esta comunicación del caso de los Panama Papers, del caso del señor Ramón Fonseca Mora. Entonces, ¿qué piensa el panameño que está en el semáforo? Que aquí la justicia es selectiva, que aquí la justicia sí persigue cuando no tiene que perseguir. Y a pesar de que dentro del propio discurso de José Raúl Mulino habló de que hay que dejar atrás el tema del odio y que hay que apostar más al amor y el tema de la frase de abrir la llave de esos candados, al final aquí lo que tiene que pasar es que la persona que haya hecho algo incorrecto pague como lo dice la ley. Total. Pero no agarrar a gente porque es afinado político, porque pasó esto, porque pasó aquello. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos al menos 20 años de la historia política de nuestro país? Y él dijo otra cosa muy clara y le he metido varias cosas en este comentario para escuchar su análisis de que quien haga algo incorrecto a su lado sea denunciado, que si alguien pide algo en su nombre sea también denunciado. Es decir, y lo reafirma, si alguna persona cercana a mí comete un error va a tener que hacerle frente a la ley. Y eso es lo que debe pasar, pero no perseguir por perseguir, que es lo que hemos visto. Entonces, la justicia en este momento está en una línea muy delgada que tanto los magistrados en la corte tienen que ponerse a revisar y obviamente entran los distintos engranajes en materia de justicia, incluyendo el Ministerio Público. Los fiscales cuando van a una audiencia preliminar intermedia de alto perfil siempre es la costumbre, porque el Ministerio Público es una institución monolítica. Hay un jefe, hay un secretario general y hay fiscales superiores. Entonces, estos fiscales cuando van a una audiencia, ellos deberían preparar su alegato para los efectos de sustentarlos ante el tribunal correspondiente. Toda esa información se sabe, toda esa información se maneja, toda esa información la debe conocer el procurador. Entonces, a mí lo que me deja pensando en este análisis es si al momento de llevar este caso de Panamá Paper sentía la procuraduría o sentía estos fiscales que había deficiencia, entonces, ¿por qué continuaron con el juicio? No había que continuar con el juicio. Entonces, la persecución, según el Dios puniendo y el Estado, en una sustentación de una vista, en una audiencia de fondo donde pides culpabilidad, tú tienes que mantenerla, Susan. Llevarla hasta el último estadio. ¿Cuántos años llegó este caso? No tengo la referencia, pero hay que llevarlo a ese estadio. Entonces, hay que analizar ahora cuál va a ser el actuar del Ministerio Público frente a esta solución. Por ejemplo, tiene el recurso de apelación. ¿Y cuál va a ser el actuar de los familiares que pueden demandar? Todavía no, porque no está en firme. Bueno, pero póngase que cuando esté en firme ya, eso va a venir. Hay que ver si van a apelar. Hay que ver si hay que... Pero ha habido algún comentario... ¿Quién apelaría? Sí, el fiscal que tenga... El fiscal que reemplace al que llegó a la investigación. Y en medio de todo este huracán... Pero es que la justicia no debe... ¿Eso pudiera ocurrir? Esta justicia depende de lo que exista en el expediente. Entonces, Pérez, si el fiscal considera, el nuevo fiscal... Esto puede pasar a Hugo y Susan. Si el nuevo fiscal que asume este expediente y considera... Mire, y considera que no amerita apelación, no lo debe hacer. No lo debe hacer. Claro. Porque va a leer el fallo y va a decir, hombre, aquí en definitiva, porque eso uno lo sabía, el Tribunal Superior me va a absolver. El tema es que usted acaba de mencionar algo importante. El Ministerio Público, con todo lo que está ocurriendo, está inestable. Sus funcionarios están inestables. Hay una inestabilidad. Hay un terror. Hay un ambiente tóxico, ¿no? Entonces, al final del camino, siento que tenemos un gran reto en materia de justicia durante estos cinco años. Pero, Susan, pero volvamos al caso de Paypal. Panamá Paypal. Mire, si el fiscal que le toca analizar los recursos impugnativos, considera que no amerita, no amerita la apelación, no lo hace. Porque es un nuevo fiscal. Es un nuevo sustanciador. Porque él va a saber que el Tribunal Superior de Liquidación lo va a confirmar el fallo. O puede también pasar que él diga, no, no, aquí tengo sustento, incluso hasta ahí me da transgastación. Todo eso se analiza, don Hugo. Todo eso se analiza. Cuando entra un nuevo fiscal, yo lo hacía cuando era fiscal, yo analizaba, no, este pendiente no tiene ningún futuro en el Tribunal Superior. Así que yo voy a dejar esto así y yo no voy a seguir en este debate. Puedes procesar. Eso es lo que puede ocurrir. La verdad es que necesitamos señales un poco más claras como sociedad para no entrar en esa zozobra. Porque al final el trabajo que ha desarrollado el señor Caraballo, aunque ha estado de manera transitoria, no permanente, no tiene los tintes de otros procuradores anteriores a él. Gracias a Dios. Él tiene esa ventaja todavía. O sea, él tiene tierra fértil donde, en la opinión pública, para abonar más a su imagen y a su trabajo. La verdad es esa. En comparación con lo que nos pasó en los últimos años, él ha traído un ambiente distinto. Por eso es que estas olas han estremecido. Dios quiera que operen esa línea porque los fiscales no solamente tienen como servidores públicos las instancias legales. Hay otra batalla, que es la mediática. Y la batalla mediática, mire, a mí me dolió mucho, volviendo entonces al caso del señor Fonseca Mora, porque ahora viene este fallo, pero ya murió. ¿Quién le devuelve? Mire, los bienes que se perdieron, la firma, son cosas materiales. La dignidad. Pero los últimos años de su vida estuvieron marcadas por un deterioro físico y mental, agobiado por esto. Porque él era un hombre de trabajo. Fíjense que incluso al acercarse a él, o a Jürgen, o a los familiares, para obtener una declaración, ya ellos estaban... Porque mediáticamente también había un cerco. Eso no era fácil. No era fácil. Pero ya ni siquiera está. Entonces, ¿cómo limpiar ese nombre? ¿Cómo devolverle a esa familia la paz que perdió también durante tanto tiempo? En fin, hay tantas deudas que quedan. En este caso, que uno dice, al final le queda ahí. ¿Cómo? Hugo, yo lamento mucho el deceso del colega, amigo, Fonseca. La verdad es que es lamentable. Y por eso es que yo invito al Ministerio Público, en este podio, de que el fiscal que va a analizar la apelación o no, que lo haga meditando todos los efectos de este fallo. El daño moral al que le han hecho a la familia. Le toca a la familia, ahora a los hijos, analizar el futuro de las responsabilidades al Estado. Porque aquí, el único que va a tener que enfrentar, Hugo y Susan, cualquier consecuencia por esta absolución, y por los daños morales, económicos, patrimoniales, y de toda índole, es al Estado. Somos nosotros, somos usted y yo. Somos nosotros que pagamos impuestos. Y ahorita es ese caso. Yo creo que el Ministerio... Después puede ser otro. Sí, pero puede atemperar la... Mire, esto que vaya a decidir el Ministerio Público, en el día, no sé, en estos días, puede atemperar de una manera u otra, esa prolongación de los daños morales que le han, se ha ocasionado a la familia Fonseca. Entonces, eso es algo que tiene que analizar el Ministerio Público, con mucha sensatez, mucha prudencia, antes de seguir prolongando esta decisión del Tribunal. Vamos a otro tema de justicia, porque el caso Eteza, la autoliquidación de los señores de su directiva, creo que eran nueve, aproximadamente un millón de dólares, que usted y yo le tendríamos que pagar a propósito. Cuando hablamos del Estado, es que usted y yo somos... De nuestro bolsillo sale esa plata. Así sea deuda, porque al final usted y yo tenemos que pagar esa deuda. Pasa la Corte, el señor Sedalice tendrá que tomar una decisión. Lamentablemente, en el caso de algunos magistrados, la justicia es predictiva. Solamente dejo esa anotación allí, pero quiero conocer su punto de vista. ¿Qué expectativa tiene usted? ¿Qué sugerencia le hace usted a la justicia cuando le llegan casos como estos, señor Olmos? Hugo, yo coincido con el Presidente de la República. Efectivamente, eso hay que analizar la legalidad. Mire, entre la justicia y el derecho positivo, a veces nos inclinamos al derecho positivo, aunque tenga un fondo injusto y que no es funcional. Hugo, para mí lo que ha dicho el Presidente es claro, lo que ha dicho el Procurador de la Administración, que no sé si ya él opinó en cuanto a lo que el Ministro de Comercio e Industria le remitió, no tengo la nota, pero si hay una situación de legalidad en cuanto al pago, porque ya se ha hecho anteriormente, entonces yo siento que el magistrado Sedalice está llamado a actuar como se ha actuado últimamente la Corte en materia de protección de los derechos de la ciudadanía y de los fondos del Estado. Hay fallos que yo sé que se han pronunciado en torno a eso. Entonces yo siento, Hugo, que el magistrado Sedalice tiene en sus manos una manera de rectificar cualquier situación que podamos entender como algo inmoral, porque parece que tenemos una situación inmoral y por esa razón creo que Sedalice puede resolver la consulta del Contralor en ese sentido. Y lo que ha dicho ya el Presidente de la República que se tiene que revisar. Obviamente, tiene un procedimiento legal que ni el Presidente de la República puede saltar, obviamente, porque eso ya está en la ley y el Presidente tiene que cumplir el principio de legalidad. Y que sea rápido. Y que sea rápido, pero si hay algo que pueda decir la Corte en cuanto a esto, con el magistrado Sedalice, sería bueno incluso aplicar medidas cautelares o cualquier una situación que impida el pago hasta que se revise de fondo la ley. Ah, que sea retroactiva. Así como en otros casos hemos visto la rapidez de la justicia, debe esto mantenerse. No en algunos casos, debe ser en todos. Extinción de dominio antes de que se vaya. Ya la Asamblea se instala en el día de ayer. De hecho, veía y yo decía wow, ayer presentaron una cantidad de iniciativas porque obviamente tenemos a una cantidad de diputados nuevos en el órgano legislativo y cada quien está buscando ver cómo hace su trabajo de la mejor manera. No me pareció haber visto algo de extinción de dominio. Cuán importante gesto en miras a ir mejorando y reforzando cada día más esa vida política y también la pública para garantizar precisamente un Estado más democrático en nuestro país y que ha sido de mucha rebeldía y de resistencia el que esta iniciativa pudo avanzar que probablemente no era perfecta, licenciado Olmo, la iniciativa que se presentó pero que al menos discutirla daba la oportunidad de mejorar lo que no estaba bien. El presidente ha dicho y los actuales diputados en sus campañas de que hay una corrupción perversa que ha habido corrupción y ha habido malversación de fondo y eso para mí justifica aunque sea la discusión. En esa discusión yo invito a los diputados de la República que hagan un análisis de la constitucionalidad o no de esta ley de extinción de dominio me parece que es sano que en un país como el nuestro donde estamos pues invadidos de tanta información que pareciera que estamos ante situaciones de corrupción enriquecimiento ilícito peculado y verbigracia de blanqueo de capital pienso que amerita que la asamblea discuta esta ley y que se apruebe para los efectos de que las personas que se han enriquecido con los bienes del Estado respondan oye que lo discuta con franqueza de cara al país me gustan las modificaciones que se están presentando al reglamento interno porque incluso antes que antes que hablar de extinción de dominio y de otros vacíos legales que necesitamos en este país la asamblea debe poner su casa en orden y la mejor manera es corrigiendo su reglamento interno que ya tiene ya tiene lustros estar esperando allí entonces me gustan algunas correcciones y creo que es buena manera de comenzar uno de los argumentos que había de la asamblea que se fue y de algunos diputados a los que el pueblo le dijo no vas fue lo que pasa es que se puede prestar para persecución política oye pero tú estás haciendo la ley redactala de manera tal que no se preste para eso y eso se logra discutiendo el tema pero darle largas no discutirlo le hace más daño a la asamblea le hace más daño al país y tenemos que tomar una decisión porque este país está tomado por narcotráfico y vemos como y no solamente eso sino por la corrupción y vemos como personas que en esta vida pasan a mejor vida de la noche a la mañana y no hay manera no hay manera y golpear a donde le duele el órgano más sensible que es el bolsillo este tema debe tratarse este primer año a propósito de poner la casa en orden o le seguimos dando la gracia ese argumento es ilegal ese argumento por una ley de esta naturaleza no debe considerarse persecución política no es una causal de justificación no es una causal de culpabilidad frente a un hecho grave como es blanqueo de capital peculado enriquecimiento ilícito usar los fondos del estado para fines privados para favorecer a terceros esa argumentación de persecución política tienen que sacarlo los diputados de su diálogo porque no puede ser eso ¿por qué? porque la justicia está llamada a investigar a cualquier persona doctor que haya cometido actos de esta naturaleza y eso es importante es decir que si ese va a ser el argumento de la asamblea en la discusión del cambio del reglamento interno entonces estaríamos llevando al estado doctor y al estado de derecho a una interpretación tan restrictiva que no debe aplicarse en una situación como esta donde hay tantos escándalos de esta naturaleza como es la corrupción y eso trasciende cualquier comentario de alguna agrupación podríamos decirlo elitista que ha estado en el poder para los efectos de mantenerse y de llevar a cabo estas conductas en un ámbito de impunidad y yo pienso que la asamblea nacional diputado está llamada y la sociedad debe exigirle que estas personas respondan por los fondos públicos que en su caso se han podido apropiar tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas la nueva asamblea la nueva junta directiva incluyendo a los diputados que se religieron que son seis sabe entender que todo cambia los viejos que regresaron sintonizarse ya no puedo manejarme como antes ya el elector no es como antes ahora existe esto todo el mundo y es muy difícil y complicado manejarse de una manera corrupta pretendiendo que nadie se va a enterar hay una gran oportunidad creo que va a haber un despliegue de protagonismo es lo que yo visualizo venir en el órgano legislativo porque hay mucha gente joven mucha gente que es experta en venderse bien porque vienen de aquí de ser creadores de contenidos digitales entonces la competencia es dura así como en calle 7 los mejores son los que van a resaltar y los peores no hay que hacer nada ellos solitos van a brillar y la mayoría de ellos de buenos contenidos porque aquí usted tiene que tener mucho cuidado con lo que se publica mucho cuidado me gustó la línea de Alejandra Brenes la diputada Ale Brenes precisamente que era la que decía que hay que poner primero en orden la casa para después salir a arreglar lo que el país necesita creo que es un buen principio gracias señor Olmos por habernos acompañado